Juan Grabois ha elegido su candidata a vicepresidenta. A ver, voy a leer. En enero de este año anuncié mi precandidatura... Yo no sé si es... Con respeto, Juan querido, con respeto a Grabois, yo no sé si es relevante, pero bueno, es información. En enero de este año anuncié mi precandidatura a presidente con un planteo político claro. Si no hay un candidato, hijo de la generación diezmada, que represente con firmeza la defensa de la soberanía nacional y un programa transformador, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Ayer se anunció la fórmula Massa Rossi y como somos consecuentes con nuestras convicciones, hoy junto a Paula Abalmedina. ¿Sí? ¿Digo bien, Bernardo? Así es, Paula Abalmedina. Apellido histórico, ¿no? Sí, es hermana que... Es la hermana, entiendo, de Juan Manuel. Es la hermana de Juan Manuel. La hija de Fernando Abalmedina. Sí, ahí está, es sociólogo. Ahí está. Asumimos el desafío de competir en las PASO presidenciales, ¿sí? Bueno, su partido dentro de Unión por la Patria, es decir, va adentro. Totalmente, va adentro. Ustedes soberanía se llama su partido, va adentro. Nosotros nos presentamos a esa generación y ese programa. Eso está buenísimo porque, che, yo represento a todos los pelados del universo. La reta es un tarambana, viene la reta a las 10. Porque el pelado soy yo, la reta no. ¿Quién le dijo a Kicillof que representa...? ¿Quién le dijo? A Grabois. Grabois, perdón. ¿Quién le dijo que representa...? Bueno, él sí. Él dice, bueno, yo a partir de ahora decido que represento a todos los pelados. Ahora se usa la auto-percepción. Claro. Vos te auto-percibís como... El tipo cree que nosotros representamos a esa generación, a ese programa. Nadie lo gustó, además. No sé qué... El 13 de agosto se va a dar cuenta probablemente de a quién representa. Claro. Fue a la elección de Grabois, hasta ahora no nunca. Pero no está mal. No, no, no está mal. No está mal porque está disponible la herramienta, la paso. No, no, no. Está bien, se auto-percibe que representa a esa generación y a ese programa. Bueno, bien, veremos a ver si lo representa. Veremos la elección. Ahora, él soñó en una época, Grabois, con ser, viste, que estaba vacante hace un tiempo el antisistémico. Sí. Que después lo llenó Milley a ese espacio. Sí. Pero él soñaba con ser el antisistémico de izquierda, que en muchos países de América Latina apareció y no hubo un antisistémico de derecha como era Milley. Y el voto... Una especie, perdón, como el presidente de Chile. Boric. Boric. Él quería ser como una especie de Boric argentino. No quería ser como Messi, pero bueno. Y el voto de... Apenas pasé de ver dónde la plata jugando al fútbol. El voto dentro de las PASO a Grabois. Sí. ¿Se suma después a Unión por la Patria en un... A ver, Carlos. A ver, es difícil decirlo, ¿no? O sea, va a la izquierda. Igual te digo la verdad. Puede ir a la izquierda, digamos. La verdad es que ese 1% entre 1 y 2, digamos, la verdad que tampoco, digamos, modifica mucho la situación, ¿no? Pero supongamos que puede irse a la izquierda, de todas maneras. También es cierto, con lo que comentábamos, que Massa puede traer algún votante que se había desencantado, digamos, con Alberto Cristina, que había votado en el 2019, puede estar eventualmente volviendo a la Unión. A ver, da...